¡Lo hicimos! ¿Dónde está Nemo? ¡Allá! ¡Oh, no! ¡Nemo! ¿Nemo? ¿Nemo? Sí, sí, sí. Yo estoy aquí para que te cuida. Papi. Ay, gracias. Papá. No te odio. Oh, no, no, no. Perdóname. Perdóname, Nemo. Oye, adivina. ¿Qué? Tortugas. Soy amigo de una... Y tiene ciento cincuenta años. ¿Ciento cincuenta? Sí. Es que Carlos Plankton dice que solo vive en cien años. ¿Carlos Plankton? ¿Crees que cruzaría todo el océano para que Carlos Plankton sepa más que yo? Tenía ciento cincuenta, no cien. ¿Quién es ese Carlos Plankton que sabe todo mal? ¿Qué más, hijo? ¡Está mal! ¡Vas a la escuela! ¡Vas a la escuela! ¡Arriba! ¡Ya es hora! ¡Anda! ¡Voy a ganar! ¡Claro que no! ¡Sí gané! ¡Mi propio hijo me gana! ¡Adorto, exploradores! Y entonces el pepino de mar ve al molusco y le dice ¡Es una anémona anónima! ¡Hola, Anemo! ¿Quién es él? Estudiante de intercambio. ¡Vengo de la CAO, chico! ¡Suave! ¡Exacto! ¡En serio, Martín! ¿Tú crees que hiciste lo que dices? Ah, perdonen. ¿Hola? No se alarmen. Queríamos asegurarnos de que nuestro nuevo compañero llegó a ser salvo. Gracias, señores. Hasta la semana entrante. ¡Sigan con el programa, Dory! Recuerden los pe... ¡Liego! ¡Estás bien! ¡Bebe vidas, hermano! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Déjame besarte! ¡Mua, mua, mua, mua! ¡No comida! ¡No comida! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sujétense! ¡Aquí vamos! ¡Próxima parada, sabiduría! ¡Adiós, hijo! ¡Diviértete! ¡Adiós, papá! ¡Ah, ah, ah! ¡Maestro Raya! ¡Un segundo! ¡Olvidé algo! ¡Ah! ¿Con qué estás bien, gatito? ¿Te llevo? No, gracias. Tengo que salvar la dignidad que me queda. También yo, hijo. Ah, oye, ya me puedes soltar. ¡Perdón! ¡Ten una gran aventura! ¡Adiós! ¡Hasta luego, chicos! ¡Adiós! ¡Buen día! ¡Adiós, Simon! ¡Nemo! ¡Nemo! ¡Adiós, Nemo! ¡Te veo después de clases! Mientras estés con nosotros, la dignidad no tiene nada que ver. ¡Adiós, hijo! ¿Tu oferta sigue en pie? Sí, súbete. ¡Vámonos, hija! ¡Arre! O mejor camina. Como quieras. Será la mejor migración de la historia. Les enseñaré unos lugares paradisiagos. Además, tengo dos primas solteritas que viven ahí. ¡Uh, eso suena atractivo! Esto de la era de hielo está pasando de moda. Lo in es el calentamiento global. ¿Qué pasa? No sé qué piensen ustedes. ¡Ay, la vida es así! No sé si no. Pero no hay para ver la historia de la historia. ¡Ah! Lo en es el calentamiento global.